En la reciente edición del Mobile World Congress MWS 2024, Nubia ha dejado su marca con el lanzamiento de la Nubia Pad 3D 2, una tablet de segunda generación que promete revolucionar la forma en que consumimos contenido en 3D. Este dispositivo destaca por su capacidad para mostrar contenido tridimensional sin la necesidad de utilizar gafas especiales, gracias a su avanzada tecnología Neo Vision 3D Anytime. Con especificaciones de vanguardia y características innovadoras, la Nubia Pad 3D 2 se perfila como un hito en el ámbito de las tablets. Cuenta con una pantalla LCD de 12.1 pulgadas con una resolución de 2.5K y una impresionante tasa de refresco de 144 Hz. Este dispositivo mejora la resolución 3D en un 80% en comparación con su modelo predecesor. También duplica el brillo 3D, ofreciendo una experiencia visualmente impresionante y profundamente inmersiva. Impulsada por el potente chip Snapdragon 8 generación 2 de Qualcomm y acompañada de RAM LPDDR5X, cuya cantidad específica no ha sido revelada por ZTE, la Nubia Pad 3D 2 promete un rendimiento excepcional. Este rendimiento se complementa con hasta 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0, garantizando espacio suficiente para almacenar una amplia gama de contenido en 3D. Si te está gustando el video suscríbete para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades tecnológicas. Una de las características más innovadoras de esta tablet es la tecnología Neo Vision 3D Anytime, que utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje profundo de redes neuronales para convertir imágenes 2D en contenido 3D en tiempo real. Esta funcionalidad abre un nuevo mundo de posibilidades, permitiendo a los usuarios transformar instantáneamente fotos, juegos, videos y medios de transmisión en 3D, tanto en orientación vertical como horizontal. En el aspecto fotográfico, la Nubia Pad 3D 2 viene equipada con un conjunto de cámaras traseras dual de 13 megapíxeles, denominadas Super Biomimetic Ace, que ofrecen un rango de disparo 3D más amplio que su antecesor. En la parte frontal, cuentan con dos cámaras de 8 megapíxeles, con un soporte para seguimiento ocular respaldado por IA, mejorando la interactividad y la experiencia del usuario al utilizar contenido en 3D. La conectividad es otro de los fuertes de esta tablet, ya que soporta 5G, WiFi, Bluetooth y Miracast, asegurando que los usuarios permanezcan conectados en todo momento y puedan compartir sus contenidos 3D fácilmente. Además, con un paquete de batería de 10.000 mAh y soporte para carga rápida de 66W, la Nubia Pad 3D 2 está diseñada para largas sesiones de uso sin interrupciones. Aunque los detalles sobre el precio y la disponibilidad global de la Nubia Pad 3D 2 aún no se han anunciado, la anticipación ya es alta. Este dispositivo no solo establece un nuevo estándar en el mercado de las tablets, sino que también representa un paso adelante significativo en la tecnología 3D, ofreciendo a los usuarios una forma más accesible y envolvente de disfrutar del contenido tridimensional. Y tú, ¿qué opinas sobre esta revolucionaria tablet de Nubia? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto. ¡Gracias!